Hola gente, a la año nuevo, espero que os den mucho por culo Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Que a mí no me la grabas más